Bueno señores, allí se va a resolver, va a sacar la pelota Peñarol ahora. Viene un remate que dominó Lizalde colocando con Chepelini, Chepelini para Cristian Olivera. Busca la personal Cristian Olivera, se lleva la pelota abriéndose. Ataca, domina, levanta, gran centro. Corre Álvarez Martínez, viene buscando por el medio. Cabeció a la pelota Alonso que la pierde. Resta finalmente el conjunto en Plaza Colonia, la llevó Schur. Ataca Schur, toca al medio para Cayeron, levantó un centro. La paró Lizalde para Peñarol Lizalde, tocó para Brian Olivera. Brian Olivera tiende el pase por la derecha, corre para tomar Peñarol. Avanza por esta punta de juego el conjunto Carboneo por Aria. Aria levantó un centro para Álvarez Martínez, pecho el piloto, media vuelta, tiró, rebotó. Viene a buscar la pelota Chepelini, da media vuelta Chepelini, Chepelini para Brian Rivera. Levanta otro centro, entró Alonso, perdió la pelota, vuelve a tomarla por el medio Álvarez Guala. Levantó al medio, corre Arias, la dominó por la derecha, tiró un buscador. ¡Llegó en contra! Le peñarol en contra. Le peñarol en contra, lo tiró a Ayala. Fue a buscar la pelota el zaguero. Le rebotó el remate del jugador Aria. Le pegó a Ayala. Y no hizo más que vencer a su propio arco. Y hay que ver el festejo de Peñarol que va a obtener el campeonato de Supercopa. Fue la pelota para Aria, el gran zaguero de Peñarol. Se tiró la patriada, tiró un buscapié. Y la pelota le pegó al jugador Ayala, decretando a Peñarol el gol que le va a dar el campeonato. Peñarol 1, Plaza de Colonia 0. Ayala en contra, a favor de Peñarol. Increíble, todo lo que había luchado Plaza de Colonia por el partido hasta el final. Y era una jugada entreverada. Un remate que va directo al pie del jugador de Ayala, que había hecho un buen partido. Metió la pelota en su propio arco. Peñarol empujaba, empujaba y no encontraba la forma. Increíble, la manera en la que pierde el partido el equipo coloniense. Otra vez, Aria se pone al equipo al hombro. Está en el área rival. Allí remata y Ayala vence su propio arco. Peñarol encuentra el gol de la victoria de la Copa. Informa Goldex, herramientas que saben cumplir. Lo gana Peñarol por no ser y seguramente se va a quedar con la Supercopa. La mala suerte del chico Ayala, que no lo pueden creer, fueron todos sus compañerosas a consolarlo. Decretó el canto Peñarol en contra de Ayala. La jugada la generó Cristian Oliveira, que yo le estoy diciendo que está mejorando muchísimo. Después la fue a buscar el jugador Arias, que está en un gran momento. Y fue Arias el que gestó tirando un buscapié. Que rebotó fortuitamente para Peñarol en el defensa Ayala para transformarse en el gol. Ahora está por terminar el partido. Se va la pelota, cayero, levantó un centro, se va todo. Plaza de Colonia arriba. Hay una falta, hay una falta cometida contra Sur. Se va todo Plaza de Colonia. Últimos instantes de un dramático partido, evidentemente. Que Plaza lo luchó como si fuera un león herido. Se va Plaza buscando empatar el partido y pasar a penales. Gana Peñarol por 1 a 0. Va todo Plaza, el único que no va a Girín. Va a rematar la pelota, creo que es el Cebolla que va a meter el remate en centro. Vendrá para rematar la pelota el conjunto del Plaza de Colonia. Va a venir el tiro libre que le va a pegar el Cebolla a Rodríguez. Vendrá al centro. Ubica la pelota, últimas de cambio. Aliento al público de Peñarol con la esperanza de que no se cristalice. Pero ojo que viene el centro. Saca la pelota Peñarol, devuelve Brian Rivera. Volvió a tomar el Cebolla. Levantó un centro muy abierto. Corre a tomar Graisin. Atacó con la pelota, mete un pase largo. Saca Peñarol. Domina Álvarez Martínez que envía afuera. Va a ganar Peñarol. Va a terminarlo Matonte. Vino el aubo, el pelota por la derecha. Logra controlar la pelota Bahía. Tiene un centro al medio. Saca la pelota Peñarol. La devuelve Ramos con Brian Rivera. Terminó el partido. Terminó el partido. Ganó Peñarol. Ganó Peñarol el campeonato Supercopa aquí. En el estadio Campo Municipal de Valdenado. Una fortuita jugada. Por parte Peñarol un buscampeo al área. Rebotó la pelota Nayar en el minuto 120. Y Peñarol se queda con un campeonato de Supercopa. Sin merecerlo futbolísticamente. Porque fue demasiado parejo el partido. A veces los penales también son injustos. El resultado final para mí es injusto. Pero Peñarol se lleva el campeonato. Porque goles son amores. Y el gol fue en contra. Decretado por parte de Ayala. Primero lo primero. Voy a presentar al hombre Jumbo del partido. De Celeste. Presenta el jugador Jumbo del partido. ¡Faría! Bueno, yo se lo voy a dar a Dawson. De repente por las pelotas que atajó en el partido. Porque terminó ganando Peñarol. Y además, el Plaza Colonia luchó hasta el final. Con Vitao, que para mí fue un buen jugador. Con los momentos del flaco Fernández. Pero alguna atajada de Dawson. Muy poco adentro del campo. Peñarol. Algo de Aguirre Garay. Solamente porque ganó Peñarol el partido. Porque en realidad, lo que luchó Plaza. Le haría meritorio a varios jugadores del equipo coloniense. ¿Usted qué vio como el mejor jugador? Como el hombre Jumbo. Yo pienso que para el Jumbo. Sería Plaza Colonia equipo. Y para Peñarol. Acompaño a Faría por lo de Dawson. El ingreso de Olivera. Y bueno, el empuje que tiene Arias. Para buscar el rebote en la pelota. Mire, en el fútbol también la suerte vale. Arias ha convertido dos goles hasta el momento. Y este gol prácticamente se merece, digamos, el reconocimiento para él. Por más que ha sido injusto y ha sido en contra. Lo generó él. El remate fue busca a pie de él. Por eso para mí Arias fue el hombre Jumbo del partido al final. Era un partido que para mí Peñarol no mereció llevarse el campeonato. Eso es la verdad. Bueno, señores. Van a quedar ustedes en la compañía publicitaria de Tuana. Rápidamente van a entrar nuestros compañeros. Ernesto Faría y Richard Arce a analizar este partidazo. Porque evidentemente, más allá de que distinguido técnicamente o no técnicamente, el esfuerzo de Plaza Colonia, lo que hizo dentro de la cancha, el esfuerzo de Peñarol también en los 120 minutos, es para destacar realmente el esfuerzo físico en pretemporada que fue tremendo. Por parte de los dos equipos, especialmente Plaza Colonia, a quien yo felicito y felicito al preparador físico. Y felicito a los rojeadores que ven jugadores que nadie los conoce y le rinden en la cancha. Gracias por la atención dispensada. Los invito el martes. Mañana estoy en la oral deportiva, pero el martes los invito porque vamos a estar todos con el corazón, así peleando para que Uruguay se lleve el partido frente a Venezuela. La transmisión a las 17 horas comienza y el partido a las 20 estaré transmitiendo. Gracias por la atención dispensada. Buenas noches.